¡Muy buenas noches amigos! Hoy es lunes de diversión porque hemos comenzado los emocionantes juegos de loto, te cambia la vida. Te saluda Fanny, muy buenas noches Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches Fanny, bienvenidos jugadores, pues ya estamos listas para llevarles mucho dinero y mucha diversión con nuestro juego de pega 3, premiados y la diaria. Hoy 17 de marzo de 2014 y es un placer para nosotras contar con su agradable compañía. Y para comenzar los dejamos con Marjorie y premiados. Muchas gracias chicas, si ustedes amigos y desean conocer más información acerca de GanaGol, pueden ingresar a la página web www.ganagol.hn y también está disponible la versión móvil www.ganagolmóvil.hn Ahora sí prepárense a multiplicar 4 mil veces su inversión con premiados. Conozcamos rápidamente el primer número ganador, primer dígito, 7, segundo dígito. Es el 0, primer número premiado, 70. Conozcamos el segundo número ganador, primer dígito, 3, segundo dígito. Es el 0, segundo número premiado, es el 30. Y si ustedes acertaron en el orden correcto, 70 y 30 ganaron 4 mil veces su inversión. Pues acertaron de manera inversa, 30 y 70 ganaron mil veces lo que invirtieron. Felicidades. Y ahora todos listos porque vamos a pegar y ganar con Pega 3. Jugadores, y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde, los 3 números favorecidos fueron el 23, 38 y 74. Les recuerdo que pueden invertir entre 5, 10, 20 y 50 lempiras. Conozcamos el primer número ganador. Suerte, 92. Segundo número, atentos. Es el 71, conozcamos el tercer y último número. 0-3, nuevamente los 3 números ganadores de Pega 3 esta noche. 92, 71 y 0-3. Felicidades. Y como todos los días nos acompañan, el notario, la representante de Gobernación Departamental y el auditor externo. Ellos están aquí para dar transparencia al sorteo. Amigos, y les informo que hoy por la mañana el número seleccionado fue el 99, con su símbolo de sueños aretes. Y hoy por la tarde el número ganador fue el 76, con su símbolo de sueños palomas. Pero en esta tercera oportunidad de ganar con la diaria, que dirá tu suerte esta noche, conozcamos el primer dígito. 9, segundo dígito. Es el 2, el número ganador de la diaria esta noche, 92, con su símbolo de sueños águila. En el cuadro del cuerpo representado por la pantorrilla derecha, otros números que le relacionan, 58 y 06. Repito, el número ganador de la diaria esta noche, 92, con su símbolo de sueños águila. Bueno chicas, finalizamos nuestro sorteo esperando que hayan sido muchos nuestros afortunados ganadores. Y agradecemos por iniciar una semana más con nuestros juegos. Así que les invitamos a que nos acompañen mañana a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Loto, te cambia la vida. Hasta mañana.